No te contesto. Bien, contento de estar acá. Ayer también anduvimos toda la tarde en Piliápolis en reuniones diversas. Contento de que Alicia se haya sumado a este trabajo. Creo que es una persona que tiene mucho para dar para Piliápolis, que trabaja incansablemente desde su función, desde un punto de vista social, poniéndole muchas ganas, muchas fuerzas, y que incluso tiene el problema de que esas cosas, las cosas ajenas le perturban como propio. Que es un buen problema. El político o el que quiere hacer político que no tenga la capacidad de sentir el problema ajeno o el dolor ajeno realmente no puede dedicarse a la política. Porque la política es esencialmente eso. Es dedicar parte de su vida a ocuparse de las cosas de los demás. Es dedicar parte de su vida a generar soluciones para otros. O para todos, pero muchas veces para otros. Y por eso es que, más allá del concepto moderno y hasta de denostar la política, yo tengo el orgullo de decir que hace 35 años que me dedico a mi partido, a la política, y que creo que es una profesión que te ennoblece, que te hace más amable, que te hace mucho más sensible. Y que no hay gobiernos buenos, sino están dirigidos por aquellos que tienen la sensibilidad hacia las cosas de la gente. Y en ese sentido, creo, yo no puedo decirlo, tengo 5 o 6 candidatos acá en Piriápolis, tengo otros maldonados, tengo la obligación de ser, y cumplo, de ser parejo con todos, de darle a todos las mismas condiciones y que cada uno de ellos consiga el favor de la gente. Pero sí, tengo un convencimiento, respecto a cada uno de ellos, y lo tengo también sobre Arici, de que si la gente la elige, va a ser una excelente alcaldesa de Piriápolis. Muy bien. Por ese concepto, además, de unión, que dijo, que a nosotros nos desvela, nuestro sector se llama unión y cambio. Y la unión es fundamental, no solo en nuestro funcionamiento político, sino en el gobierno después y en llegar al gobierno. Y acá, un ejemplo, compiten por la misma cosa, tienen la misma ambición, y sin embargo, Pedro Gava, que es candidato, vino a saludar a Anaricia, como corresponde a compañeros del sector. Y es ese sentido el que nos debe iluminar a todos. Hay un objetivo por encima de los hombres, de los nombres, y en este caso de las mujeres. El objetivo es solucionar los verdaderos problemas. El objetivo es entender que los desafíos importantes solo son exitosos y se transforman en objetivos colectivos. Sabemos que las diferencias son mucho menos importantes para resaltar que aquellas cosas que nos unen. Y en un gobierno departamental, las diferencias son aún menores. No importa de qué partido seas, no importa cuál sea tu identidad política, para ponernos de acuerdo en aquellas cosas que hacen a la vida diaria. No hay una forma de arreglar la calle distinta para los fretamplistas, los blancos, los colorados o los de cabildo. No hay una forma de generar una solución distinta para unos o para otros. No hablamos cuando hablamos de elecciones departamentales, de profundas ideologías políticas. Yo soy blanco, pero quiero y debo gobernar para todos. Y quiero y debo gobernar con todos. Y los objetivos de este departamento y los objetivos de este Piriápolis, más allá y después de haber votado al presidente que más le gustase, el objetivo de todo Piriápolis debe ser devolverle a Piriápolis el brillo que tenía, el brillo que perdió y el brillo que merece. Y ahí es, ahí es donde también la realidad que vivimos tienen culpables. Y ahí es donde no debemos dar la oportunidad más a aquellos que no supieron y no pudieron. Porque también parte de la actividad política fundamental es cumplir con lo que se promete. Entonces, más allá de tu voto anterior, más allá de tu partido, más allá de sentirte frenteamplista de toda la vida, si algo no puede hacer Piriápolis es votar al Frente Amplio porque lo han destrozado. Sin dejar de ser frenteamplista. Sin dejar de abrazar sus caudillos. Simplemente la obligación hasta de esa persona que es del partido es decirle a los que se les dio la confianza, que le dieron la confianza cinco años y nos dejaron sin calle. Que les dieron la confianza cinco años más y nos dejaron sin luces. Que les dieron la confianza cinco años más y destrozaron un destino turístico que era elegido por todos y hoy dominado por los mancheros. Es simplemente eso, es simplemente eso, abrazar un proyecto estratégico del desarrollo de una zona que cada día deja más lejos aquello que fue y sobre todo aquello que debe ser. Nosotros tenemos un plan para Piriápolis y lo tenemos bien desarrollado. Porque además, como departamento debemos buscar crecer allí donde está más deprimido, que es donde tenemos la oportunidad más fácil y más rápido de andar creciendo. Yo estoy convencido que en cinco años transformamos Piriápolis en un centro de interés turístico internacional. Donde no solo va a haber verano, sino también va a haber atractivo para todo el año. Cambiando el concepto fundamental de lo que este bañario era y tiene que ser. Y hay que, como en muchas cosas de la vida moderna, lo único que hay que hacer es recurrir al creador. Piriápolis fue un invento de un hombre maravilloso. Piriápolis fue un invento de un precursor. Y lo soñó de punta a punta y creó la belleza y aprovechó la belleza de su rambo. Y generó una serie de circuitos turísticos hace cien años, que muchos de ellos hoy se están cayendo abajo. Pero ¿qué fue lo que hizo Piriá? Piriápolis desarrolló desde la punta izquierda a la punta derecha toda una serie de lugares donde la gente podía ir a visitar, a conocer, a disfrutar. ¿Qué tiene que hacer Piriápolis? Seguir al creador en tono del siglo XXI, en tono moderno. Y para eso es que nosotros queremos empezar allá en la punta izquierda, tomando esa idea noble y maravillosa de Tesore, de su rescate de fauna marina, para que deje de ser un rancho con tres piletas de fibra de vidrio, para que sea un centro de bienestar animal, un centro de educación medioambiental y sobre todo un centro turístico que obliga a los gurises de todo el que pase por Piriápolis a ir a ver eso, como hace el mundo. Por eso es que queremos agarrar este cerro que miramos desde lejos. Aquí. La brújula. Este... Que miramos desde lejos. Y tomar lo que hace con bellezas como esas, desde donde se ve la belleza que te rodea el resto del mundo. Hoy subir al cerro es una odisea, es casi trabajo para alpinistas. Se pierde uno, el otro se quiebra la pata, al otro lo persigue un tigre. Está bravo, el turismo aventura. Vamos a transformar ese cerro con un gran mirador arriba, con servicios de restaurante, con acceso a través de vehículos en la mayor parte del recorrido, para que todo el que pase o viva el maldonado, tenga la obligación de pasar desde ahí, como se hace en cualquier parte del mundo. Las bellezas están ahí. Subir a un cerro, ver animales. Bajar a una reserva hecha como debe estar hecha. Una reserva que también sea amigable para el turista. Seguir y visitar, reconstruida, una iglesia de las que admira el mundo y que la tienen acá, a tres cuadras. Y que parece el monumento a la dejadez de los gobiernos. El mundo gasta millones en mantener y en recuperar esas cosas, y acá la miramos años y años caerse. Tomar el castillo de Piria, seguir, miren que las cosas no precisan ser inventadas, hay que saber copiar. Seguir el ejemplo de Hernán Siganda con el Pitamillo y hacer del castillo de Piria otro centro obligado de visita. No es tan difícil, es ponernos a trabajar en las cosas que tenemos, pero también es el respeto al derecho del que se arriesga y el que pone para adelante. Si ganamos, empezamos en julio. Y el 8 de diciembre voy a estar parado en la Rambla de Piriápolis, dejando bien clara que la Rambla es para el turista, que la Rambla es para los comerciantes, y no para el avance de los manteros, de los peluqueros y de los que vengan acá a todos. Y va a ser el intendente el que dé la cara. Y lo vamos a hacer dándoles un lugar para que desarrollen su arte, su comercio o lo que sea. Pero nadie va a venir a un lugar con su familia a pasear, si tiene que andar saltando una manta, si tiene que andar perseguido por los que andan alrededor, o si tenemos un enjambre de gente chupando vino en caja cuando yo quiero disfrutar con mi familia. Orden es fundamental. Sobre todo aquellos que recibimos los visitantes. Debemos dar lo que ofrece el mundo para poder competir. Y eso Piriápolis lo puede hacer perfectamente. Pero también hay que lavarle la cara. Uno no puede recibir visitas con su peor ropa, despeinado. Bueno, eso le pasa hoy a Piriápolis. Por eso, cuando firmemos con el gobierno nacional los recursos para obras directas de la OPP, los primeros 30 millones de dólares que entran a Maldonado por ese recurso, van a ser destinados a la luz y las calles de Piriápolis. En su totalidad. En su totalidad, una obra cierta, segura y con plazo. Que permita caminar por donde hay que caminar. Y para que caminen más seguros, para apoyar la policía, ahí es que viene nuestra propuesta departamental de establecer una guardia municipal que acompañe, proteja a nuestra gente. Que cuide nuestros espacios. Que patrulle cuidando la convivencia social. Que se ocupe de que en la cascada puedan estar tranquilos los padres con sus hijos y no los piperos con sus mantas. Seguridad, orden, progreso firme. Determinación a la hora de gobernar y compromisos verdaderos. Y como decía Hernán, entender claramente que Maldonado es uno solo. Y debe desarrollarse parejo. Y debe desarrollarse de punta a punta. Y un intendente que no recorre las obras de su departamento cuidando cada punta de ellos es un intendente que no merece seguir. Es un intendente que se equivoca en la visión. Que nos atrasa en el crecimiento. Ese intendente no va a ser quien habla. Vamos a ser un intendente de todos los rincones del departamento. Porque en cada uno de esos rincones hay un maldonadense que está buscando superarse personal y colectivamente. Y ese debe ser el objetivo de nuestro gobierno. Superación colectiva. Superación personal. Volver a tener el Maldonado que a los sueños le respondía con hechos. Volver a tener el Maldonado donde los sueños eran posibles. Volver a tener el Maldonado donde nadie se iba y muchos venían sabiendo que el futuro estaba aquí. Hoy no es tiempo de construir futuro. Hoy es tiempo de responderle al presente que nos demanda más trabajo, más atención y más compromiso. Así es como se construye el futuro. Y nosotros queremos empezar a construirlo en julio. Y queremos empezar a construirlo con ustedes. Y queremos empezar a construirlo porque no hay tiempo para seguir perdiendo en cada elección cinco años cada cinco años esperando las mismas soluciones que nos llevan a resignar, que nos llevan a abandonar y que nos llevan a aflojar. Maldonado es el departamento de los pujantes, de los caprichosos, de los que echan para adelante y de los que salen adelante. Ese es el Maldonado en que yo nací y es el Maldonado que quiero volver a tener. Por ahí va nuestra historia. Por ahí va nuestro camino. Pero como todo camino también tiene grandes desafíos. y en ese circuito que prometemos para Piriápolis y en ese destino que prometemos para Piriápolis hay algo que es indispensable. Que la gente pueda llegar segura a Piriápolis. Por eso hemos hablado con el Gobierno Nacional, hemos hablado con el Ministro de Transporte y en el curso de este Gobierno Nacional el cruce elevado entre Piriápolis y Pan de Azúcar va a ser una realidad y comprometo mi honor y mi nombre el que es el cruce elevado. Es una hermosa elección. Quizás de las más lindas en las que me ha tocado participar. El Partido Nacional con Luis a la cabeza está en el Gobierno Nacional. El aire para la superación colectiva para el país de las cosas que nos unen está en el Gobierno Nacional. Queremos no perder la oportunidad que el mismo ímpetu, el mismo tono y el mismo esfuerzo esté el maldonado. Y eso es lo que representamos. Gracias por venir. Mucha suerte. Mucho éxito. Gracias por nosotros. Alicia Hernán y a todos los compañeros. y a echar para adelante que tenemos como siempre mucho más para adelante que para atrás. Muchas gracias.